Una rata habría sido la causante del cortocircuito que afectó la refrigeración en la central nuclear japonesa de Fukushima esta semana. La empresa gestora informó que un rodeador fue encontrado cerca del panel de mando, afectando con marcas de quemadura. Después de este fallo, los ingenieros trabajan para remediar el daño. El incidente se produce a dos años del desastre natural que provocó una importante liberación de radiación en la misma central nuclear.